Francisco Vargas, presidente del Tribunal Electoral Departamental, informó que llegaron las últimas papeletas para las elecciones judiciales del próximo 15 de diciembre. Con eso ya se terminan las actividades por parte del Tribunal Electoral Departamental. Una semana antes de las elecciones, se realizará el envío de las papeletas a las 15 provincias del departamento. Estamos en la última etapa ya de las actividades de la elección de este 15 de diciembre. El día de hoy está llegando el último lote de papeletas de material electoral para el departamento de Santa Cruz. Con esto tenemos todas las condiciones para que los nueve tribunales electorales inicie el proceso de armado de maletas electorales. Son 33.019 maletas electorales que se van a producir, que se van a armar para que vayan a cada una de las mesas de sufragio. Además de ello, se está en el proceso de capacitación, notificación a los jurados electorales. Y esto ya es la última etapa. Estamos entrando a los últimos 15 días del proceso electoral. Una semana antes se va a iniciar el proceso para la entrega de los pases de circulación. Y esperamos que los bolivianos y las bolivianas acudamos masivamente a expresarnos, a votar, a decidir este 15 de diciembre en esta elección judicial del año 2024. Ahora, ¿hay inhabilitados en esta instancia, doctor? El órgano electoral está, claro, cumpliendo su función jurisdiccional. En este sentido, está procesando las diferentes denuncias, ya sea por transgresión a la normativa electoral en cuanto a realización de campaña electoral o también causales de ineligibilidad. En ese sentido, ya se ha procesado más de 40 denuncias y se tiene hasta la fecha tres candidatos que han sido inhabilitados por no haber cumplido el requisito de haber renunciado 90 días antes del día de la elección. ¡Gracias!